aquí estamos nosotros en baja california sur mercado orgánico de san jose del cabo tenemos gracias a cali cabucha que me trajo una cabucha es de mango y está rico esto es cabucha porque es bueno para nuestros cuerpos y a veces que la soda no funciona muy bien esto es bien padre invitados nosotros aquí de arte vamos a de arte es el ganso community project que es el arte el arte para mí es el la fundación que da nosotros el talento del corazón y es que apoyar el arte que estos niños que ellos en la fundación del arte y vende estas tabletas de surfing son los niños que se enfocaron el elcanso community project arte pero en nuestro invitados aquí están vamos a tener un buen tiempo niños verdad porque voy a hablar hemos platicar y es no señor maika esto es desde el arte porque el arte es que es te gusta el arte a todo el arte sí pero no se funciona si no tenemos un líder hubo líderes también nosotros en la comunidad y aquí invitamos a los fans rock paris yo me vamos a estar de aquí que tengo. me voy a decir que tiene algo que crees que ha creado esta organización lo que motivó me dio la en el comienzo en el principio como empecé a ir a Mexico con la intencia de dar la comunidad que pasa con un país muy corto y no me estaba conectado con un poco cuando me cambiaba aquí en mi casa básicamente de abrir mis lados a los adultos para poder volver y tomar arte Sí. Lo que sucedió fue que estaba esperando a tener solo unos niños, quizás 8 más. Y después de un par de meses, hubo unos 40 años en el programa. Así que decidí solicitar el Hotel El Ganso. Sí. Para ayudar a nosotros. Entonces, ¿tú me la historia de El Ganso? El Ganso es un hotel único que está aquí, que tiene un programa de residencia para los artistas. No son artistas locales, pero actores mundiales. Tenemos artistas que vienen de todo el lugar. La idea es darles las herramientas. No estamos ahí para enseñar. No pretendo enseñar nada. Solo intento compartir mi experiencia. Sí. Obviamente, viviendo en tres diferentes países. ¿Cómo les gusta a François? Es un maestro que dices tú, ¡Ah, está padre, este maestro! Deja de hacer el arte, ¿eh? ¿Qué opinas tú? Sí, sí. ¿Qué opinan ustedes? Cuidado. Que es bueno porque todo lo que hacemos es arte y es algo que sale de nuestro interior, es pasión, amor, tal vez, pero se lo viene a la mente y lo dibujamos. Eso es arte. ¡Qué padre! Dime de la fundación, dime de la... ¿qué es? Dime. Acércale aquí, háblale toda la gente al público. No sé si le voy a hablar al público. No sé cómo podría decir que es la fundación porque lo vamos descubriendo, de verdad, cada día. Porque ha sido toda una experiencia, no sé, todos siendo parte de ella, ¿no? Entonces, cada día estar ahí y ver cómo se van uniendo las personas, lo que comparte cada uno, cómo se va, pues, haciendo. Entonces, es como ir acompañando esa experiencia, ¿no? Dejarse sorprender de toda esa aventura. Sí, sí. Con todos. Entonces, como tal, la fundación es parte de la vida, quiero decir. ¿Qué te motivó a estar focándote en la...? La vida. La vida, ¿verdad? Es que digo que el arte es bien importante, ¿qué es bien importante? Porque uno quiere ser maestro, uno quiere ser doctor, uno quiere ser de arte o algo, o en la tele, es parte de arte, ¿verdad? Entonces, es la fundación que llevamos nosotros a mejorar en nuestro corazón. Entonces, cuando llegas a tu casa, dices, mamá o papá, abuelito, la persona que tú crees que es esa persona que tú tienes confianza y te respeta tu sueño, hablas tú con ellos y dices tú, esto es lo que quiero hacer cuando yo crezca. Y va a cambiar ideas porque te estás focando. Cuando tú creces, ahorita, en este momento, ¿qué es tu sueño? ¿Qué es tu sueño ahorita? Hacer arte. Arte. ¿Tú? También hace arte. ¿Él es tu hermano o son cuates? Gemelos. Son gemelos, están invitados, mira, es parte de arte, ¿eh? No sé, ¿tú te llamas cómo? Luis. Luis. Y yo, Kevin. Kevin. Y Luis, yo tenía un tío, para descanso, se llamaba Luis, y le gustaba también arte. ¿Qué cosas llegan aquí, verdad? ¿Verdad? Sí. Sí. Esto es increíble trabajo, las paredes. I mean, we call people in Baja, here in Los Cabos, in our little paradise, en el paraíso, que digo yo, ¿verdad? Uh-huh. We explained to them what we're doing. It was a collective work, like we usually do. We would ask them to design their own recreation, and then we would transplant this. You see that? You see that? It's amazing. Behind our cameras, amazing Gustavo. He's a great creative production. He's been working very well with us. And just see that, Gustavo. I'll show a little spot of Gustavo in a minute. I'm going to put him in a spot, right, Gustavo? Because Gustavo, hey Gustavo, can you set it up? I know, you can come over here and just, Gustavo loves surfing too. And this is one amazing because, you know, we can make room here, Gustavo. But Gustavo, I know he's here. Gustavo. ¿Qué es importante el arte del surfing? You know, and this is Gustavo's production from our production. Hola, mucho gusto. And there, hay veces que los pongo en la posición y dicen, ay, Micah, pero esa es parte del proceso. Cuando está Micah en la cámara, no se van a hacer sorpresa, ¿no? Claro. Pero las tabletas que están aquí, que es surfing, es educar a la gente de nuestra isla, nuestro paraíso, que digamos es de los cabos, que no más es fiestas, es educar de salud para la familia. Explícame qué es. Claro, y mira, de hecho, yo concuerdo mucho con lo que tú decías. Para mí el arte es una expresión pura de energía. Va muy relacionado con el amor, el arte, porque es una expresión que nace del corazón, nace de dentro de ti. Tienes que estar consciente, tienes que ser, saber, como en la tabla de surf, saber dónde estás parado, cómo estás parado y estar consciente de tu cuerpo. A mí el surfing me hace una expresión natural. Estás combinándote con un elemento muy importante que es el agua, el cual, pues, casi todos nosotros somos 70% agua y es algo que cuando yo estoy en el mar me siento conectado, me siento feliz, me siento en armonía, siento como, de cierta manera, el estar surfeando y pararte en la ola y como enfocarte, dar un pegue o algo, es como cierta expresión de arte porque estás expresando algo puro con tu cuerpo que estás tratando de comunicar o de transmitir a la ola o de hacer algún truco. Siento que al final de cuentas el arte y el surfing, ese tipo de deportes y de cosas culturales son lo que alimentan como el alma, ¿no? Son lo que te hacen seguir sintiéndote vivo y aquí en Los Cabos es lo que se está tratando de manejar, no es nada más un lugar de party, desmadre, cotorreo, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos lugares hermosos, cascadas. Y hablamos al punto, conmigo en la palabra. Al punto. Muchas gracias. Oye, demuestra a los niños cómo se hace un surfing donde está la idea. Oye niños, ¿se pueden subir arriba? ¿Se quieren subir arriba? A ver. Te acuestas en la tabla. A ver, súbete arriba aquí. Vas lavando. ¿Todos? Los niños. A ver, súbete aquí. Aquí, porque están viendo la cámara allá. Súbese aquí arriba. Pero vas acostado, te aguantas y te paras. A ver, vamos a ver. Te paras y te agachas, bajas tu centro de gravedad, vienes a moverte en la ola. Vamos a ver otra vez, una, dos, ¿puedes? A todos, ¿verdad? Andale. Gracias Gustavo, gracias. Oye, comparta con nosotros el arte de las tablas. ¿Cómo fue que...? ¿Quieres platicar? ¿Quieres platicar? Te di a mí. Quieres platicar. No me quieres platicar. El arte de las tablas fue hecho por nuestros... Dibujos. Ajá. De él, él, yo. De los Jimenos. De todos. De todos. Los de la clase, del ganso. Como... Esa la muñequita fue hecha por... Levantala para acá. Andale. Esa fue hecha por mí. Oh, qué padre. De la... ¿A cuál? La... La que se parece a ti. La que tiene la gorra. Ah, qué padre. Sí, te parece a ti. Hasta mira, ahí está el ganso. Oye, Jimenos y Luis. ¿Cuál eran de ustedes? ¿Unas manos o algo? No. Las manos o algo. No están. Vamos a ponerle después las manos. Pero ellos dos. Hay dos de ustedes dos. ¿Cuáles son? El mío es el que está en la cabeza del dragón. El chiquito de abajo. Ah, chiquito, ¿verdad? El afirmador. Qué hermoso. El mío. El mío. Lo mejor para usted mejorar su vida. Just share with me... Inspired. I mean, what inspired you to be as an artist? Because I know artists have inspirations because they were inspired by someone. Who inspired you in the little village where you grew up or whatever? Oh. Well, actually, my parents didn't look at me as being an artist. That's a good thing, I have to say. You know, it was an older man from Spain. There was working on an Ebeneist shop. It was basically like fine cabinet making across the street. And he introduced me to drawing. You know, I started hanging out around the shop. And he basically let me in and showed me a few tricks. I was really amazed by, you know, the creation aspect of it. You can draw something and make it to... Yeah. And I know you've been engaged in the community. I mean, you're just... You wake up, shake up. That's what we're talking about. Wake up, shake up your dreams, right? Because sometimes we fall asleep. And it's the right brain. And the left brain, you know, taking control of the right brain. And we have to balance the right brain and left brain to say, Okay, I'm in creditivity, but I need my checking some counts, balance, all that, etc., right? But you're a leader. You're an artist. You wake up other community artists to coach them the value of art. And to engage in the community. That, to me, is amazing how you do it. And how you say it, you say it to the point. Because art is about engaging with the community. It has to be. Because ultimately, we are the one to make the world move forward. Yeah. You know, we come first. The banker comes second. Yeah, yeah, yeah. So we have to encourage that on the kids. Because otherwise, the world will not progress. And we have a responsibility to share what we learn as an artist with the kids. For them to be the future they need to be. Their dreams. Like mine, when I was a child. Yeah. What is your dream? What is your dream? What do you think right here? What do you think right now? What are you doing? What do you think right now? What do you think right now? te va a dar la idea del arte, siguiendo desde la fundación, llegando y dibujando, pintando, te va a hacer mejorar tu sueño. ¿Tú qué quieres hacer cuando llegas a una edad y dices tú, ahorita te dice algo, el cerebro derecho, dice, este talento, ¿qué es lo que quieres hacer en la vida? Dibujar, vivir mi vida al máximo. Tranquila. Tranquila. Sí, ir a la playa, bucear, ver los animales y que se me ocurra algo para dibujar, como un alebrije, dibujar algo que me tranquilice. Y a lograr la vida, ¿no? Ajá. Comparte con tus compañeros acá, a ver qué es tu sueño, porque el arte lo estás aplicando ya. ¿Qué es? Pues, no lo sé, pero me gusta también mucho surfear, el mar, nadar con los peces, no sé, hay muchas cosas que me gustan, pero una de las cosas que más me gustan es pintar y surfear. Pues, comparte con nosotros, ¿qué programas tiene más la fundación? ¿Qué tenemos más? Pues, el jardín, ¿no? Hablamos, pero justamente aprovechando que tenemos a alguien que nos pueda hablar más del tema. Sí. Vamos a invitar. Sí, sí. No, porque trabajamos un punto que también, bueno, no trabajamos, hemos conocido y descubierto la posibilidad de estar con el jardín. Sí. En convivencia con todo, ¿no? Entonces, tanto de la parte alimenticia como el solo de las plantas, como en ese contacto con ellas vamos, pues, experimentando un poquito más también ese mismo arte de la vida, natural, ¿tienen, no? Aparte del creativo que tenemos nosotros en la mente, como el que ya está plasmado. Ellos ayudan al jardín. Sí, les encanta. Agarran y, o sea, el chiste es estar ahí en el jardín, lo que quieran llevarse a su casa es abierto para la comunidad. Lo que siembran se comparten con la comunidad. Sí, todo es para la comunidad. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Estamos aprendiendo todos ahí, porque me incluyo. Tranzó igual, es aprender a sembrar, a cosechar, a compartir y a toda la comunidad, a quien pase, a quien quiera, a turistas, o sea, que apoyen ahí también de trabajo con la siembra o en recolectar y cada quien llevarse a su casa, lleguen los niños con su alimento. Compartan con nosotros los programas que tienes. Sé que tienes el jardín y eso también fue el propósito para el jardín. Bueno, la forma de que básicamente esto empezó fue por las clases difíciles. Lo que no lo hicimos, lo que no lo hicimos a la casa. Y en la mañana, los padres comenzaron a estar atentos en lo que estamos haciendo. Así que tenemos más y más de los padres que participan en el jardín. Así que es bueno para los niños. Si uno va a participar, mira a la cámara y mira qué necesitas para ellos. Vamos a cerrar y decirles qué quieres de El Gansu Proyecto, de la comunidad. Para participar, para venir y ver cómo se puede hacer, por impulsar las reglas. Si te dices los niños los tours, ellos pueden mostrarles el futuro. There you know, we want to thank our El Gansu Community Project, our wonderful, wonderful leaders, the future leaders, for being here. Gracias a ustedes, I want to thank you, Francois, for coming here and the beautiful art. Remember, we're on the road, it is the Micah Show, we're on the road. So follow us on social media, on Instagram and Facebook, the Micah Show. And remember, recuerde, recuerde que usted es el chofer del autobús de sus hijos. Remember, you're the driver of your child's bus, and but most of all, but most of all, wake up, shake up your dreams. music 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 Gracias por ver el video.